Juan Carlos, muy buenos días, ojo a este dato, hace cuatro años, 21 de 29 proyectos de infraestructura se encontraban parados, con piedras en el zapato, en trabas, no avanzaban, y ha dicho la ministra de transporte, Ángela María Orozco, que ya se encuentran en avance, por ejemplo, proyectos como la Ruta del Sol, Sector 3, el túnel de la línea, Santana Mocoa Neiva, una vía muy importante, la malla vial del departamento del Meta, la ampliación del tercer carril de la doble calzada Bogotá-Quirardot, la autopista del río Magdalena 2, la variante San Francisco Mocoa, y la vía Quibdó-Pereira, ha dicho la ministra, Ángela María Orozco, que se ha realizado un trabajo en equipo, con la Contraloría General de la República, escuchemos. Con la cual la Contraloría General, en cabeza del Contralor Carlos Felipe Córdoba, acompaña a entidades y concesionarios, busca desentrabar aquellos proyectos, que tienen inconvenientes, por algún motivo financiero, operativo, de infraestructura, o de otro tipo, y aquí contar con el invaluable aporte de la Contraloría, de la Procuraduría, entre otros entes de control, ha permitido que los ciudadanos recuperen la fe en sus obras y en sus instituciones. Se preguntarán ustedes, ¿cuál es la importancia de tener buenas vías en el país, de tener buenas conexiones y buenos proyectos de infraestructura? Mire, generación de empleo, directo o indirecto, disminución en los costos de transporte, conexión de las veredas con pequeñas ciudades y también con las principales capitales del país, comercialización de productos y aumento del turismo. Una noticia muy importante, que avance la infraestructura en Colombia. Soy Carlos Grosso, me despido desde la calle 26, a la altura de Ciudad Universitaria, en Bogotá. Señal de la mañana, conectados con Colombia.